Que se programe para el lunes a las 8 de la mañana la visita del señor ministro de salud. Los que estén de acuerdo, por favor, votar. Queda entonces aprobada el lunes a las 8 de la mañana la visita del señor ministro de salud. Diputados de la Comisión Especial que estudia los fondos utilizados por el gobierno durante la pandemia del COVID-19 acordaron reprogramar la cita del ministro de salud, Francisco Alaví, luego que no asistiera por apremio a dicha comisión, pero que enviara una carta donde justifica su inasistencia y pide una reprogramación. Es de resaltar que el nuevo llamamiento fue aprobado sin apremio. Y si él pide que se reprograme es porque va a venir. Le solicitaría que esta nota de esta convocatoria no se vaya con apercibimiento de apremio, sino que si él voluntariamente pide se reprograme es porque tiene el interés de explicarle a la comisión y al pueblo. Entonces, como con respeto nos ha tratado con esta nota el ministro, con respeto también nosotros lo tratamos a él y esta convocatoria no se girará con apercibimiento de apremio. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, por su parte, justificó el incumplimiento de la medida porque el titular de salud se encontraba monitoreando el cerco sanitario colocado en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, y debido al artículo 236 de la Constitución de la República, en el cual se detalla que los ministros gozan de fuero constitucional, artículo que según el presidente de la comisión, René Portillo Cuadra, no es aplicable. Y dice de que el presidente, vicepresidente de la República, diputados, designados, ministros, viceministros, etcétera, van a responder por los delitos oficiales y comunes que cometan. Y a eso se le llama fuero constitucional. Pero yo quisiera recordarle al señor director de la Policía que nosotros no estamos citando en calidad de imputado al ministro de Salud. No le estamos imputando ni un delito oficial ni un delito común. Nosotros lo estamos citando a declarar. Esta es la segunda vez que el director policial no cumple con órdenes de la Asamblea Legislativa, por lo cual los parlamentarios ya han certificado a la Fiscalía General de la República para que investigue el caso. Además, el comisionado Arriaza Chicas también ha incumplido requerimientos de la misma fiscalía. Que ahora no cumpla una orden constitucional de una comisión especial de la Asamblea Legislativa, pues eso es delicado. Lo hemos certificado a la Fiscalía General de la República partiendo de que vemos la existencia de un delito. Mire, este gobierno, sus funcionarios y el director de la policía lastimosamente no se queda al margen del incumplimiento a la ley, a la obligación del deber y por eso la certificación con respecto al incumplimiento de traer por apremio al ministro de Hacienda se hizo ante la Fiscalía General porque sin duda hay un incumplimiento de deberes. Los legisladores esperan que el titular de salud sí se haga presente voluntariamente el próximo lunes a las 8 de la mañana para que compadezca ante la Comisión sobre los gastos realizados durante esta crisis sanitaria por coronavirus. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.